A continuación, Fernando León Poleo, Gerenciando Condominios. Buenos días, bienvenidos a este espacio Gerenciando Condominios, donde hablamos de condominios con la visión de un gerente. Hoy vamos a seguir hablando sobre la rendición de cuentas y vamos a hacer énfasis en la documentación que soporta nuestros gastos. Para una correcta rendición de cuentas en nuestro condominio, nuestros gastos deben estar soportados por documentos con carácter legal, como son facturas. Las facturas deben cumplir con las características establecidas en las providencias correspondientes del Servicio Nacional de Administración Integral a Donería Tributaria, CENIAT, en el cual vamos a tener, entre todos los aspectos, la gravabilidad del impuesto al valor regal, es decir, la cuota que nos corresponde por IVA a pagar por ese bien o servicio que haya adquirido el condominio, y una serie de características formales que debe tener este documento. Pero en la práctica también es cierto que hay documentos, hay trabajos, hay acciones, que no podemos obtener con vías de factura, producto de que su prestatario no tiene tal instrumento o la naturaleza del servicio, por lo general los que son prestados por personas naturales, quienes deben y pueden también emitir su propio tarare de factura para facturarle a los condominios. Pero sabemos que en la práctica, personas que nos hacen actividades, como los jardineros, los albañiles, los plomeros, etc., no tienen este tipo de características para darnos este instrumento. Entonces, ¿qué documento puedo usar o cómo puedo soportar el gasto? Yo les sugiero que elaboren formatos preestablecidos, que tengan numeración continua, para poder llevar correlativos dentro de la organización, que estén previamente autorizados por el administrador y por la Junta de Condominios, que los hayan diseñados y les hayan dado visto legal, en el cual van a establecer una poroforma de soporte a estos tipos de gastos para poder tener una naturaleza, un orden y generar transparencia en la rendición de cuentas. Este tipo de proformas deberían estar blindadas con elementos que permitan ubicar a la persona para verificar el gasto, como pudieran ser impresiones de las huellas dactilares, firma autógrafo del prestador del servicio y quien recibió el dinero de parte del condominio, un número de teléfono o la dirección donde pudiéramos ubicarlo en caso de alguna duda por la prestación del mismo. ¿Qué es importante? Que todos nuestros gastos tengan soporte. Sabemos que en la práctica, en la misma realidad, muchos comercios se han dedicado a evadir el impuesto de valor agregado y emiten notas de entregas, emiten recibitos, papelitos, que no es el deber ser, pero en la práctica a veces es imposible llevarle la corriente a las experiencias del mercado. En consecuencia, si nos ocurre una de estas situaciones, lo que debemos hacer es procurar para nuestra perfecta, correcta y honesta rendición de cuentas, la transparencia en la gestión de los recursos que administramos, que tengamos formatos predefinidos, detallados, que podamos hacerlo. Una pregunta que llega y nos hace ruido y que siempre es bueno aclarar es si la ausencia de esta documentación puede generar sanciones para el administrador o para el condominio. Tenemos que entender que todo gasto que no esté efectuado con las formalidades legales de una factura no puede ser deducido del impuesto sobre la renta. Realmente los ingresos que perciben la mayoría de los condominios no son grabados de impuesto sobre la renta, así que esa preocupación no debe ser la mayor dentro de los condominios. Pero la ausencia de los deberes formales de exigir la factura es una obligación que es de la institución, es decir, del ente, en este caso del condominio. Quien tiene la responsabilidad de exigirlo es el condominio. De forma colateral y por corresponsabilidad, el Código Orgánico Tributario tiene unas sanciones para los profesionales de la contabilidad o de la administración de las organizaciones. Pero en esencia siempre tendrá responsabilidad originaria e inicial el ente, es decir, la compañía, la sociedad mercantil, la persona jurídica, nuestro condominio, que no haya hecho la exigencia de la obligación formal de la factura. Yo creo que nosotros debemos retomar la cultura de exigir la factura para poder dar transparencia en nuestras rendiciones de cuenta, honestidad al mercado, poder recuperar los ingresos tributarios para poder generar mayores ingresos a la República y así de alguna manera tener un impacto en acciones sociales. Pero, más allá de este punto, para dar cierre a nuestra idea, todas nuestras operaciones en los condominios deben tener un soporte. Si la persona o la entidad que nos está prestando el servicio o otorgando el bien no tiene esta formalidad, se les sugiere a los condominios que tengan sus formatos prediseñados en los cuales imprimen con correlativo numérico para darle formalidad y presencia a la rendición de cuentas y sea más fácil auditar o revisar esas rendiciones de cuentas. Todos estos son aspectos que nos permiten mejorar en los elementos de control interno y que nuestras rendiciones de cuentas sean mucho más fáciles, claras para la comunidad. Muchísimas gracias una vez más y recuerda, los condominios se gerencian. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!